La oportunidad llegó en esta fecha número 12 ante Celta, los de Vigo estaban a un punto del Barça. Nos vamos al encuentro de Dan Egan al minuto 11, el disparo era desviado para el autogol, Barça tomaba la ventaja. Después vendría el empate de Celta Jorge Cadete de cabecita con el 1 a 1. Después en la segunda mitad de Rivaldo Cuchila al arquero para la ventaja del equipo azulgrana, 2 a 1. Después vendría centro para Juan Pizzi clavando el 3 a 1. 3 a 2 fue el marcador final, la ventaja del Barcelona es de 4 puntos sobre el Real Madrid que juega el día.